Jorge Fosati furioso con periodistas en conferencia tras el empate apático de Perú ante Paraguay. El nono dejó picantes declaraciones tras el amistoso ante los guaraníes. Así arrancamos con toda la información mis cracks peloteros. Así te damos la bienvenida a un nuevo video de Gol Viral. La selección peruana mostró solvencia para defender pero ofreció muy poco en ataque antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Copa América 2024. La selección peruana empató 0-0 con Paraguay este viernes en el Estadio Monumental en Partido Amistoso Internacional Preparatorio para la Copa América 2024 con el que la bicolor se despidió de sus aficionados antes de viajar a Estados Unidos. En el que fue el tercer partido de Perú en el ciclo de Jorge Fosati, el entrenador se decantó por elegir a José Rivera como acompañante de Yaluca Lapadula en ataque como principal novedad, así como optar por Piero Quispe y Wilder Cartagena en la función de volantes interiores, quienes habían tenido rendimientos importantes en la jornada FIFA de marzo. Paraguay plasmó en el campo la diferencia individual de sus futbolistas, quienes llevaron a la albirroja a tener más el balón en la primera etapa y tener a un Perú en más tareas defensivas donde respondieron los tres zagueros siendo liderados por Carlos Zambrano. Al seleccionado se le dificultó generar circuitos de juego con pelota, nulas asociaciones y mostrándose más como un conjunto reactivo de pelear por los segundos balones antes que proponer con el control del esférico. Se vieron asomos cuando Piero Quispe se hacía del control y a partir de su traslado generaba grietas en la medular paraguaya pero sin trascendencia concreta a nivel ofensivo, esfuerzo de los delanteros para pelear, recorridos de los carrileros aunque sin generar ocasiones. En el segundo tiempo la selección peruana consiguió manejar más el balón. André Carrillo ingresó por Cartagena y Paolo Guerrero por Rivera con la intención de cambiar el trámite. Se hizo más frecuente la carga por el sector derecho de Andy Polo, inquietó más a su rival y se equilibró por el lado izquierdo cuando saltó al campo Luis Advíncula. Perú no llegó a rematar al arco, una estadística que le precede desde las eliminatorias pero sí ofreció seguridad en la saga. El último ensayo de la bicolor antes de la Copa América será el viernes 14 de junio cuando juegue ante El Salvador en Filadelfia. Bien, buenas noches. A ver, yo resumo diciendo lo que yo vi más allá de discutir opiniones. Yo creo que tuvimos un partido muy sólido de principio a fin y sin ninguna duda que erramos los caminos por momentos. En el primer tiempo tuvimos un juego muy vertical, como ansiosos, como apurados por llegar al área rival y no alternamos. Es verdad, desde mi humilde punto de vista que generamos 4 o 5 contragolpes en el primer tiempo con pelotas verticales, repito, especialmente hacia la Padula, hacia Rivera y alguno que acompañaba, que eran muy peligrosas, pero no tuvimos finos en la terminación de la jugada, pero lo que más corregimos en el intervalo fue precisamente que no alternábamos. Buscábamos solo como argumento ofensivo esa pelota vertical y eso tiene que ser un arma, pero no la única. Amén de corregir otros detalles, corregimos eso y yo vi un equipo diferente y lo que resalto es que salieron los mismos 11 para el segundo tiempo y esos primeros 15 o 20 minutos del segundo tiempo tuvimos ese juego que nos había faltado en el primero, aunque también es real que tuvimos muy poco remate, más allá de que sí hicimos un aspecto en ofensiva que yo creo fundamental, que es llegar por afuera y originamos muchas jugadas de línea de fondo, lamentablemente no fueron bien terminadas. Estoy de acuerdo, sí, que terminamos el partido los 90 minutos con muy poco remate, producto de lo que decía, me parece que nosotros tuvimos poco y ellos también y eso no es un detalle menor, creo que jugamos contra un equipo que está muy fuerte, no es que lo descubra ahora, lo dije antes del partido, este equipo de Paraguay que viene jugando en los últimos partidos de eliminatoria, está fuerte, tiene jugadores con mucha capacidad en ofensiva y en todas las líneas, son un equipo muy fuerte y creo que para nosotros esto fue un paso importante, me deja en el debe que no logramos la profundidad, especialmente desde lo frontal, no logramos la profundidad como equipo que necesitamos, pero bueno, me deja esa sensación, que lo que faltó en el primer tiempo en términos de tenencia de pelota, de buscar llegar colectivamente, me parece que en el segundo tiempo se consiguió bastante, bastante mejor. Buenas noches, mi primer desafío para mí y para todos los compañeros era mantenerla por tiracero, creo que el año pasado hemos tenido muchos problemas con eso. Buscar, como también les dije hace un mes atrás, lo que vamos buscando ahora es ir partido a partido, estando más fuertes, cada vez más, entendiendo más y corrigiendo errores en todos los aspectos, buscando esa base de equipo y especialmente que lo hagan con convicción y sin ansiedades, que me parece que fue el problema fundamental en el primer tiempo, que hubo demasiada ansiedad con pelota, pero directamente respondiendo lo tuyo, insisto, me dejó muy satisfecho el trabajo de los tres, pero creo que la selección de Perú cuenta con otros zagueros que están acá y algún otro que no está, que perfectamente pueden hacer parte del equipo cuando sea necesario. Ovación. Profesor, estamos en un directo para ovación, por lo que comenta usted con la pregunta que le hicieron, Alan, ¿va a haber mucho cambio, van a ser muchos cambios contra el salvador, o va a ser un equipo base el de hoy día, Profesor Fossati? No, la idea no es que haya muchos cambios, seguramente alguna variante va a haber, pero como dije anteriormente, la idea es ir buscando una base de equipo, por eso aceptamos este segundo partido, que es en una semana, si bien es cierto que hay un viaje de por medio, un viaje largo, que se hace más largo, porque no puede ser directo el viaje, entonces hay que hacer escala y, bueno, llegar a nuestro próximo destino en Estados Unidos va a llevar como unas 10 horas, cuando si fuera directo va a ser 5 o 6, pero bueno, hay que tener en cuenta eso y nada más ver, por suerte, en un primer pantallazo que tuve allí en el propio vestuario, ninguno de los jugadores terminó con molestias, sí, alguno más cansado que otro, bueno, fue notorio que el cambio de tapia fue por esa razón, y es lógico que pase, pero si están todos a la orden no va a haber mucha variante, ¿no? Siguiente pregunta, L1 Radio. ¿Cómo le va? Disculpe la ronquera, un saludo, Gustavo Peralta, para L1 Radio, estamos un poco complicados con la voz, pero quería preguntarle, profe, ¿en qué porcentaje siente que está el equipo con lo que usted quiere para el juego, teniendo en cuenta que Paraguay ha sido un rival muy de Copa América, muy de ese perfil que se va a tener, ¿en qué porcentaje cree que está la selección en juego para lo que usted busca? Y para Alexander, Alexander, hablaba Carlos Zambrano sobre Cristian Cueva y decía que le gustaría que se quede, que esté en la lista final, ¿tú qué sientes que están el día a día con él, conviviendo también en su recuperación? Gracias. Sí, jugamos contra un rival que no es solo parecido o tan fuerte como los que vamos a encontrar en Copa América, sino también en la eliminatoria, es un rival de eliminatoria. Es relativo el tema de los porcentajes, yo sé que para abreviar se puede usar como una forma de tener una idea y me atrevería a decir que podemos hoy decir que estamos con respecto a lo que uno quiere, pero más allá de lo que uno quiere, con respecto a lo que uno está convencido que este grupo de jugadores puede dar, estaríamos en un 70% por allí. Buenas noches. Yo lo que he visto estas dos semanas con Cristian Cueva, la verdad que lo he visto otra vez sonreír. Creo que un futbolista que está disfrutando, creo que es el mejor regalo que nos pueden dar. Si Cristian Cueva se queda, la verdad que por lo que sé es que va a aportar mucho al grupo en todos los sentidos, las veces que ha entrenado. Me he sentido bien, me he sentido bien y la verdad que feliz, feliz por él, de que otra vez se reincopore, que comparte con nosotros y depende, como yo le dije una vez, depende de ti. Si tú quieres estar acá tienes que trabajar mucho porque así como tú hay muchos jugadores que están trabajando y creo que para estar aquí se tiene que merecerlo. y nada, feliz por él y bueno, depende del profe, ¿no? Siguiente pregunta, de pase. Buenas noches, profesor Jorge. Hola, Alexander, por aquí. Gerson Cueva, de pase. Profesor, preguntarle primero cuáles son las primeras impresiones que le deja la participación hoy en día de la titularidad de José Rivera y para Alexander, consultarte también cómo tomas hoy en día la integración de Carlos Zambrano en la saga central. De hecho, ha sido de los puntos mejores que ha tenido hoy día la selección. Gracias. Bien, de nuevo, opiniones, más que preguntas. La pregunta primera de Rivera si es una pregunta, lo otro ya es una opinión. Pero bueno, por suerte no me la hizo a mí. Lo de José Rivera me pareció que que está en en un gran momento que está muy bien. Me parece que como dije al principio, el equipo especialmente en el primer tiempo solo los utilizó en forma vertical. Hubo muy poca muy poca llegada como equipo y eso a Rivera, a La Padula o al que sea. De alguna manera lo mismo que dije que para defender bien no basta con que tengas los mejores zagueros. Tiene que defender bien el equipo de la misma manera que no basta con tener grandes delanteros si si vos no 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 jugás bien como equipo. Entonces a mí me dejó satisfecho lo que hizo José porque insisto yo tengo que tomar en cuenta en qué condiciones jugó o qué condiciones le dio el equipo a él para rendir. lo de Carlos no es sorpresa creo que ya ha demostrado muchas veces de que él si quiere puede estar aquí creo que este año ha estado compitiendo bien se ha estado cuidando y parte mía me siento muy bien porque de la parte de los centrales es el más experimentado como siempre le he dicho yo aprendo de él y él le dice a veces que aprende de mí pero bueno yo pienso que es al revés y feliz me alegro por el partido que hizo hoy creo que se sintió bien se sintió cómodo creo que estuvimos muy juntos estuvimos muy estuvimos estuvimos no hicimos lo que lo que trabajamos durante la semana y creo que eso le dio la tranquilidad a Carlos a hacer su juego y y lo más importante creo que tuvimos creo que ellos no tuvieron muchas ocasiones portería cero para un central es como un gol y nada espero que que Carlos siga así por este camino y y se y que y que se siga manteniendo ¿no? dos últimas preguntas profesor Jorge ¿qué tal? André Gualpa de La Caprichosa Alex ¿qué tal? buenas noches para los dos profe la pregunta va en relación a un aspecto del medio del campo que no se ha mencionado mucho ahora en la conferencia que es la volante es el medio campo y usted habla mucho del equipo de lo que tiene que generar que quizá hoy no no se vio tanto eso desde algunas algunas perspectivas algunos puntos de vista que se han mencionado en su caso bajo su bajo su óptica ¿qué se necesita para componer esa volante que pueda generar el juego que usted está buscando para Perú esa identidad de Perú y para Alex con respecto a lo que viene más adelante que es la copa la última copa América te situó a ti como una alternativa y te hizo te hizo el central titular después de la eliminatoria hoy ya más cuajado más asentado en la posición ¿cómo avizoras esa copa América? ¿qué sensaciones tienes quizá previo a lo que a lo que va a ser Estados Unidos para ustedes? gracias bien de alguna manera ya lo he manifestado primer tiempo prácticamente salteamos el medio campo al jugar vertical prácticamente salteábamos el medio campo entonces vos podés ser muy buen armador pero podés armar lío lo único que podés armar si la pelota no pasa por vos entonces me parece que eso fue ostensible insisto con los mismos jugadores los 15 20 minutos iniciales del segundo tiempo hubo mucho más tenencia pasó mucho más por la mitad de la cancha y y eso hizo de que el equipo tuviera juego colectivo estoy totalmente de acuerdo que que en el primer tiempo desde el medio campo se generó poco y nada pero repito si no pasa la pelota por ellos es muy difícil que generen este bueno la verdad que con mucha ilusión lo veo como si fuera mi primera Copa América la verdad trabajando muchísimo en lo que en lo que me diga el profe creo que esta Copa América va a ser más difícil que las anteriores todos ya los países creo que ya no hay equipos bajos creo que tenemos un grupo muy creo que yo pienso que es el más difícil son equipos muy directos y nada trabajar trabajar muchísimo trabajar muchísimo porque esta Copa va a ser de detalles y aprender mis compañeros porque de todos los que todos los que están jugando atrás creo que soy el que menos experiencia tiene en partidos internacionales con Perú y nada espero que nadie que nadie que todos lleguen que nadie se lesione que es lo lo principal que haga un partido más y prepararnos última pregunta buenas noches Felipe Kelopana de Perú 21 primero para Calens hoy era el partido de despedida de la selección con la hinchada peruana ¿qué sensación crees que se llevan precisamente con qué sensación se quedan antes de que ustedes viajen a Estados Unidos y para el profe ¿no? realiza el cambio de Advíncula por lado izquierdo ¿no? teniendo a Oliversón ambidiestro quisiera que me explique cuál fue la motivación para esa elección este creo que las sensaciones han sido mucho mejor el equipo se sintió mejor por momentos el equipo jugó los que entraron también entraron con buena actitud que eso es lo fundamental se cambió en la segunda parte sentí otro equipo sentí otro equipo y creo que eso es lo mejor y ellos también se sintieron bien los de arriba se sintieron mejor se sintieron como que si perdían la bola creo que los que estábamos atrás estábamos muy rápido estábamos protegiéndonos y creo que eso eso fue lo principal ¿no? irnos con buenas sensaciones ahora queda un partido más todavía pero bueno felicitar al equipo de verdad que todos estuvieron con muy buena actitud y creo que nos vamos con buenas sensaciones bien este si no es la posición habitual de Luis como tampoco es la posición habitual de Sone y bueno no quería ver a Luis por allí tampoco es nueva para él y más allá de gustos personales bueno yo lo veo todos los días y y obviamente que tomo tomo las decisiones pensando lo mejor para el equipo este y si es por los minutos que jugó a mí Luis me dejó muy bien impresionado más allá de que a vos te haya gustado o no muy bien hemos llegado al final de la conferencia de prensa de la Bicolor que tengan buenas noches buenas noches y así terminamos con una nueva edición futbolera aquí en Gol Viral gracias por mirarnos esperamos sus comentarios en la cajita de abajo nos vemos en un próximo video